Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué hermoso este número donde el Papa nos va a decir que la santidad también es para vos, también es para ti. Dice, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones cotidianas y ordinarias para dedicar más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor. Miren qué lindo, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentre, eres consagrado o consagrada. Sé santo viviendo con alegría tu entrega, tu donación. Estás casado. Sé santo amando y ocupándote de tu esposo o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo. Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad. Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales y egoístas. Qué hermoso. Ánimo. Cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.